buenas noches mis cosmonoveleros bienvenidos a cosmonovelas tv este su espacio ya saben que este espacio fue creado para todos los amantes del género telenovela y aquí les doy la bienvenida a mis suscriptores y a todos los usuarios que van llegando bienvenidos también ahora sí vamos a empezar con este especial del día de hoy vamos a iniciar con la telenovela que tiene más adaptaciones alrededor del mundo que es yo soy betty la fea si ya tenemos un especial de yo soy betty la fea pero tenemos que mencionarla porque no podemos dejarla fuera de este especial así que con betty vamos a ser un poco breves esta telenovela de yo soy betty la fea se estrenó en el año 2000 de 1999 y fue emitida hasta el 2001 por el canal rcn fue muy exitosa esta producción en esa década del 2000 fue protagonizada por anna maría broski porque enrique abello ya sabemos que están los record guines que esta telenovela ha sido emitida en más de 180 países con mucho éxito y también sabemos muy claramente que esta telenovela ha sido traducida a más de 20 idiomas algo que quiero resaltar con yo soy betty la fea y sus versiones porque son 28 adaptaciones que se han realizado y aquí vamos a ver en las imágenes algunas de las 28 versiones que se han realizado en diferentes países para que ustedes tengan una pequeña idea lo que les quiero comentar en comparación al vídeo pasado que tuvimos el especial donde mencionamos la gata que tiene 14 adaptaciones y que yo soy betty la fea tiene el doble más tiene 28 hay una gran diferencia entre estas dos telenovelas que sucede que yo soy betty la fea ha realizado adaptaciones para el público latino solamente dos han sido la versión mexicana y la versión de telemundo el resto de versiones han sido de alemania de china de rusia desde india todos estos países han realizado su propia versión ahí están viendo las imágenes para que se den cuenta pero han sido sólo dos producciones que se han realizado para el público latino para el público hispano mientras tanto la gata si ha tenido esas 14 versiones pero se han dividido entre venezuela y méxico se han estado turnando así que las versiones de la gata han sido exclusivamente para la audiencia latina siempre esa es la gran diferencia y por eso yo soy betty la fea en este caso no podemos dar información de cómo fue la cómo le fue la telenovela en rusia en china en turquía en todos estos países se nos hace imposible pero lo que sí sabemos es que en estos países fue muy exitosa la versión original todos estos países emitieron la versión original así que ellos saben muy bien lo que hacen y no creo que el público no creo que las cadenas televisivas hispanas quieran hacer una adaptación de betty la fea cuando sabemos de que está difícil superar la original los únicos que hicieron esto como les digo fueron méxico y telemundo por eso ahora vamos a iniciar con esas tres versiones que todos conocemos de cerca la primera es yo soy perdón la primera es la fea más bella la versión hoy la versión que se realizó en méxico esta fue protagonizada por angélica maría y jaime camil esta novela fue producida por rosy ocampo y tuvo bastante éxito en el año 2006 en méxico bateó récords de audiencia pero vuelvo y lo explico solo en méxico comercialmente no funcionó mucho porque como sabemos la que funciona siempre y mantiene vigente es la original yo soy betty la fea también tuvo bastante éxito en eeuu le fue muy bien a la fea más bella y ya de esto hablamos en el vídeo en especial que tenemos de esta telenovela anterior la segunda versión que se realizó fue la versión estadounidense que esta fue producida por salma hayek esta fue emitida entre el año 2006 y 2010 y se realizaron cuatro temporadas de esta telenovela para el público americano como les dije fue producida por salma hayek y fue todo un éxito en eeuu en la cadena abc y fue protagonizada por la actriz hondureña américa ferrara así que también el público americano tuvo mucho que ver con la versión de betty la fea y la versión que realizó telemundo estuvo protagonizada por elífer torres y eric elías ésta se llamó betty en nueva york y fue producida en el año 2009 la telenovela le fue bastante bien en telemundo logrando un promedio de un millón 500 mil de televidentes pues cifras hoy en día no se ven en telemundo pero en ese entonces logró cifras cercanas incluso en ciertos capítulos a los dos millones le fue bastante bien incluso se pensó en hacer una nueva una secuela de esta telenovela pero hasta el día de hoy no se escuchó más nada pero en el 2019 y 2020 estaban hablando de eso que iba a haber una nueva temporada pero no sucedió así que esto es todo con yo soy betty la fea ahora vamos a pasar a una telenovela que muchos conocen y que es muy interesante la trama de esta telenovela la versión colombiana señora isabel es una exitosa telenovela que se realizó en el año 1993 esta fue escrita por el gran señor bernardo romero pereiro y mónica agudelo ellos ya no están con nosotros fallecieron hace algunos años pero son los algunos de los mejores escritores que ha tenido colombia esta telenovela fue protagonizada por la gran judy enríquez majestuosamente una gran actuación de esa actriz y por luis mesa en el elenco también estuvieron antagónicamente marta lidiana ruiz estuvo álvaro ruiz y la actriz maria eugenia dávila para los colombianos la audiencia colombiana saben muy bien que estos nombres son nombres fuertes porque eran talentos de esa época maria eugenia dávila y el actor álvaro ruiz ellos ya fallecieron hace algunos años y esta telenovela es una de las más recordadas de colombia tuvo bastante éxito también en algunos países de latinoamérica donde fue emitida a mitad de la década 90 así que la telenovela le fue bastante bien la versión la primera versión de la señora isabel bueno algo que les quiero compartir esta historia tuvo un antecedente titulado la señora en 1985 esta fue protagonizada por la actriz gloria gómez y el actor guillermo gálvez aquí la protagonista tenía 40 años y ella se matriculó en una facultad de derecho y entró a estudiar ahí y se enamoró de un muchacho mucho más joven que ella está también esta producción también eran tenía libretos del señor bernardo romero perey así que se puede decir que antes de señora isabel hubo una versión en 1985 que se llamó la señora gloria gómez esta actriz para refrescarle la memoria a algunos de ustedes que de pronto en colombia se saben de quién hablo porque ella es una gran actriz que incluso protagonizó una exitosa telenovela a inicios de la década de los 80 un largo camino con ronald jackson ahí participó en esa telenovela en esta actriz participó en el año 2003 en pasión de gavilanes ahora vamos a pasar a la versión de 1997 la versión de 1997 fue producida por tv azteca es una adaptación también que fue muy exitosa titulada mirada de mujer esta fue protagonizada por angélica aragón ari kersh y fernando luján esta telenovela fue muy exitosa en tv azteca porque vamos a decir algo iniciando la década de los 90 como yo les expliqué en un programa anteriormente en tv azteca iniciaba con muchos éxitos en la década de los 90 y mirada de mujer fue uno de ellos batió récords de audiencia esta telenovela y prácticamente tuvo a méxico pegada al televisor fue muy buena la telenovela muy buenas actuaciones angélica aragón es una gran actriz así que a mí me encantó esta versión de tv azteca su éxito fue tan grande que en el año 2003 se realizó una secuela titulada mirada de mujer el regreso no tuvo quizás el mismo éxito y el mismo impacto de mirada de mujer pero igual le fue bastante bien ya que pues la telenovela había gustado tanto y existía la expectativa de muchos que tenían ganas de volver a ver a esta pareja protagónica así que le fue bastante bien otra versión que se realizó en el año 1999 también por tv azteca y ardos comunicación fue la telenovela la vida en el espejo así se tituló esta versión de mirada de mujer o señora isabel fue protagonizada por gonzalo vega y la gran rebeca jones y sacha socol en esta adaptación cambiaron los géneros de los protagonistas y en su lugar con toda la historia de una mujer que abandona a su esposo aquí fue lo contrario ella abandona a su esposo porque se involucra con un hombre más joven y decide irse y dejarlo a él mientras que en las versiones que ya conocíamos sucede lo opuesto así que también le fue bastante bien es una telenovela con este sello de tv azteca que ellos hacen como muy muy originales diría yo porque sólo ellos a diferencia de tv azteca que estamos acostumbrados perdón de de televisa donde estamos acostumbrados quizás a ver telenovelas como rosa pero en tv azteca yo vi producciones un poco más diferentes así que me gustó también esta versión en el año 2001 también esta versión esta historia de señora isabel llegó hasta portugal se realizó una versión en el año 2001 que se llamaba nunca digas adiós fue protagonizada por lidia franco parece ser que portugal se interesa bastante por las producciones latinas mexicanas específicamente porque ya hemos visto a lo largo de los especiales que portugal ha realizado también varias versiones de algunas telenovelas ahora nos vamos para el año 2007 donde rti televisión caracol televisión y telemundo realizaron una nueva versión titulada victoria esta fue protagonizada por victoria rujo mauricio ochman y acturo peniche esta telenovela es uno de los grandes éxitos de la cadena telemundo es una de las más vendidas le fue muy bien comercialmente y fue muy exitosa en cada país donde fue emitida así que esta producción victoria tuvo mucho éxito y es una de las más importantes de la cadena telemundo y la más vista del año 2007 vamos y ahora hablar un poco de la sinopsis ya que llegamos a esta versión que esta es la que muchos también conocen y recuerdan es victoria aunque yo sé que también para todos los gustos hay y muchos tienen mirada de mujer como su favorita o señora isabel así que ustedes deciden cuál es su favorita y nos pueden comentar cuál de esas versiones es su favorita victoria nos cuenta la historia de una mujer que tiene un matrimonio de 25 años y tienen dos hijas y un hijo pero ya este hombre han quizás cansado de la rutina se buscó un amante a su esposa que es victoria rujo el personaje interpretado por arturo peniche que abandona victoria rujo en esta telenovela y se va a vivir con su amante así es como victoria rujo en esta telenovela queda destrozada tiene una familia hace dos años que todos desconocen hasta el momento que él decide abandonar sola y ella había estado acostumbrada a estar siempre con su esposo como muy sumisa y ahora le toca enfrentarse a los señalamientos de las personas incluso de sus propias hijas que la señalan diciéndole que ella es la causante de que su papá se haya ido de la casa porque quizás no encontró en la casa lo que encontró en la calle así que el único que la apoya es su hijo el menor que él tiene incluso una relación bastante tensa con su padre y él se apoya a su madre está siempre al lado de ella dándole siempre consejos y apoyándola en este proceso también su madre que es interpretada por margarida castro una actriz colombiana la primera actriz colombiana creo una primera actriz colombiana que yo sé que ustedes reconocen el trabajo que ella hizo en esta telenovela fue muy bueno es una gran actriz margarida castro y reprochándole todo el tiempo en lugar de ser una madre que la aconseje y la apoye al haber recibido este terrible golpe y esta traición por parte de su esposo resulta que la mamá también como que se pone del lado de él y de las hijas así es como ella empieza a salir adelante y también con la ayuda de sus mejores amigas logras logras salir adelante y superarse y en el camino conoce a un hombre mucho más joven que ella menor 15 años menor y se enamora de él y ahí comienza el romance entre estos dos actores que son victoria rojo y mauricio ochman una pareja donde lleva ella 15 años al protagonista así que de esto se trata la historia de señora isabel o victoria o mirada de mujer bueno ahora vamos a pasar a la versión del año 2021 esta fue producida por doblebo estudios televisa y univisión ellos realizaron una versión titulada si nos dejan fue producida por carlos bardazano y fue protagonizada por mairín pichanueva alexis ayala y marcus ornelas esta telenovela fue exitosa en méxico incluso logró récords de audiencia llegando a los cinco millones de televidentes porque hacía algún tiempo no se tocaban esas cifras que también lo logró esta telenovela en algún momento y también en eeuu tuvo bastante audiencia y en varios países latinoamericanos también tuvo gran recibimiento y le fue bastante bien así que si nos dejan tuvo mucho éxito también esta producción quiero dejar claro de que después de ésta después del éxito de si nos dejan en este mismo año también se emitió en méxico la desalmada entonces fue cuando fue un buen momento para televisa porque si nos dejan y la desalmada estuvieron al mismo nivel dando muy buenas audiencias para televisa para el canal las estrellas en aquel momento esta telenovela que protagonizó con alexis ayala mairín pichanueva y marcos ornelas fue un triángulo protagónico muy bueno y también marcó el regreso de la actriz gabby spani que había estado ausente por algunos años en la pantalla chica y ella también se encarga como de señalar a su hija a victoria rujo así que esta telenovela marcó su regreso y había bastante expectativa por esta telenovela si nos deja ahora nos vamos para la versión del año dos mil veintitrés el canal rcn volvió esta telenovela a sus orígenes está en la actualidad realizando una versión titulada ana de nadie esta producción es protagonizada por paola turbán el actor jorge enrique abello y sebastián carvajal bien sabemos que jorge enrique abello tiene una gran fanaticada alrededor del mundo el protagonista de ellos soy beti la fea don armando y sebastián carvajal también es un gran actor y paola turba y también este es otro triángulo protagónico de esos que está como se dice espectacular la telenovela está siendo un éxito en colombia por el canal de rcn y lo curioso en esta producción es que aquí también participa la actriz judy enríquez la verdadera la primera señora isabel está en esta producción así que es muy buena la recomiendo para cuando hay alguna plataforma de streaming porque estoy segura que les va a encantar me gusta mucho las actuaciones está logrando más de ocho puntos en el horario estelar cifras que no veía el canal de rcn y está ganándole a su competencia caracol algo que no se veía hace muchos años así que ana de nadie es la más reciente versión y está haciendo un éxito en colombia bueno vamos a hablar ahora de algo curioso con las versiones de señora isabel pero aquí tengo algunos comentarios josefina salazar me saluda desde venezuela lo mismo saludos para todo venezuela para esas hermosas tierras mario flores desde argentina hola cosmonovelas buenas noches saludos desde buenos aires que tenga mucho éxito para este año cosmonovelas mi hijo henry te manda saludos desde venezuela caracas saludos para gente un abrazo muchas gracias por los comentarios hola me gustó más victoria con victoria rujo bueno como yo siempre lo digo para todos los gustos saludos desde florida mía sunshine victoria y mauricio ochman tuvieron muchísima química exacto tuvieron mucho química mucha química las novelas colombianas son muy buenas exacto tienen toda la razón tuvieron bastante química a estos protagonistas y eso fue lo importante de la telenovela victoria y a esto es lo que voy ahora voy a dar ese punto la clave del éxito del por qué curiosamente si nos ponemos a pensar estas versiones que se realizaron de señora isabel incluso las la producción de 1985 la señora tuvo éxito por las investigaciones que hicimos en ese año que fue bastante bien los sábados por la química que hubo entre la actriz gloria gómez y guillermo gálvez la primera versión del 85 después también sucedió lo mismo en señora isabel fue todo un éxito y tuvo mucha química judy enríquez con el actor este el actor luís mesa en esta versión sucedió lo mismo en la versión que vimos de mirada de mujer de tv azteca de angélica aragón con el actor arick terch sucedió lo mismo con victoria rujo y mauricio ochman sucedió lo mismo con la pareja del año 2021 la telenovela si nos dejan mairín bichanueva y marcos hornelas y en la actualidad está sucediendo lo mismo con paola turbay y el actor sebastián carvajal en ana de nadie y todas han sido exitosas así que el dato curioso es que cada adaptación que se ha realizado de señora isabel ha sido un éxito y hay para todos los gustos hay quienes van a decir me gusta más mirada de mujer señora isabel victoria si nos dejan la de la actualidad que es ana de nadie la colombiana pero ustedes eligen su favorita entonces la parte que les quería explicar en unos segundos más era que es quizás porque el triángulo protagónico ha sido muy bueno muy buenos sus protagonistas muy buenos los villanos muy bueno el elenco la trama la saben llevar se desenvuelve muy bien la historia y increíble pero cierto como se dice todas estas versiones han sido muy exitosas así que no hay que decir que si repiten esta telenovela o que sea la misma versión no la voy a ver porque no ha pasado con señora isabel cada versión que se hace sigue teniendo éxito bueno ahora vamos a pasar a otra telenovela que yo sé que ustedes también están esperando en este especial se trata de la usurpadora saben ustedes la primera versión de la usurpadora cuál es o dónde se realizó la primera versión qué país fue bueno les voy a dar unos segundos para ver si se recuerdan quién es dónde se realizó la primera telenovela la usurpadora bueno la primera versión de la usurpadora fue realizada por venezuela en 1971 hace 50 años 5 décadas fue protagonizada por marina baura y raúl amundaray y fue realizada por la cadena radio caracas televisión esta fue una exitosa producción en ese año 1971 una pareja muy popular en esa década de los 70 y los 80 porque raúl amundaray y marina baura protagonizaron varios éxitos en venezuela así que la versión original es de 1971 en venezuela se realizó por radio caracas televisión nos vamos para la versión que hizo méxico la primera versión que se hizo fue en 1981 fue producida por valentín pimpstein realizada por televisa y protagonizada por la gran angélica aragón y juan ferrara ya sabemos que angélica angélica maría es una gran actriz y cantante y juan ferrara es el galán de esa época un hombre con un porte con una voz muy fuerte y sus actuaciones fueron muy buenas cuando fue protagonista en la década de los 80 y los 90 así que a mí me pareció que tuvieron bastante química angélica maría y juan ferrara en esta telenovela el hogar que yo robé que también tuvo bastante éxito en méxico le fue bien y también en varios países de latinoamérica ahora pasamos a la versión que también se realizó en venezuela otra otra versión titulada la intrusa esta fue realizada por radio caracas televisión en 1986 y fue protagonizada por la actriz mariela alcalá y víctor cámara a mí en lo personal como ya lo dije en el programa pasado me encanta mariela alcalá lastimosamente ella se retiró de la actuación hace mucho tiempo y desde que la vi en cristal estaba tan jovencita al lado de janet rodríguez a mí me encantó verla a ella en todas sus telenovelas que protagonizó así que la telenovela le fue bastante bien en venezuela y también tuvo bastante acogida en varios países de latinoamérica la intrusa de 1986 fue otra versión de la usurpadora bueno ahora pasamos a la segunda versión que realizó méxico se trata de la que realizó televisa en mil novecientos noventa y ocho producida por el señor salvador mejía que fue protagonizada por la gran gabby spanic y fernando colunga en esta telenovela también participó libertad lamarque chantalandere juan pablo gamboa y un gran elenco de lujo en esta versión de la usurpadora de mil novecientos noventa y ocho algo también muy bueno de esta telenovela fue el tema musical yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan que fue interpretado por pandora así que la telenovela lanzó a gabby spanic al éxito internacionalmente esta telenovela le abrió muchas puertas y también a fernando colunga que acababa de hacer la telenovela esmeralda en el 97 con mucho éxito también con leticia calderón y luego este otro éxito en mil novecientos noventa y ocho así que este era el momento en donde fernando colunga empezaba a darse a conocer a nivel internacional la telenovela que lanzó al estrellato a gabby spanic y también la carrera de fernando colunga ya que esta es una de las telenovelas más vistas en el mundo también y en méxico también a razón audiencia en estados unidos ni que hablar bueno vamos a hablar un poco de la sinopsis ya que llegamos a la parte donde estamos hablando de la telenovela que muchos conocen la usurpadora nos presenta la historia de una muchacha humilde que tiene a su mamá enferma está está moribunda como dice la sinopsis y está bastante enferma y ella trabaja en un restaurante pero llega paula bracho porque ella le encanta andar viajando y se escapa con su amante a pasar unos días en cancún que es donde se encuentra con esta muchacha así es como ella encuentra paulina en este restaurante y ve este gran parecido que tienen y obviamente ella se le ilumina el bombillo y ella dice me encanta la idea me gustaría que ésta me suplante me suplantan en mi casa y le hace la proposición a ella y le ofrece dinero pero paulina lo rechaza por completo y obviamente aunque ella tiene la necesidad porque tiene su madre bastante enferma y después de eso paulina se va tranquilamente nada pasa y paola bracho que sucede que ella continúa su viaje y conoce a otro galán y le entrega y le regala una pulsera muy valiosa la cual ella utiliza esta pulsera esta joya para hacerle para hacer una trampa a paulina y de esta manera que paulina caiga en la trampa y acusarla de robo así es como ella chantajea paulina y porque paulina está atravesando un momento muy difícil de estar vulnerable por la pérdida de su madre que no al final fallece y también la abandona su novio así es como paulina se ve como en una encrucijada sin salida y decide aceptar la propuesta de paola bracho una mujer que no tiene escrúpulos y la entrena le enseña todo en una semana para que tome su lugar en la casa de la familia bracho así es como paulina llega a la casa bracho a la mansión bracho a enfrentarse con todo este desorden y esta vida que lleva la paola bracho que es una mujer de carácter en una mujer elegante pero una mujer que no le importa nada más que ella sus sentimientos el dinero y el placer así es como paulina llega a casa a cambiar en la vida a muchos y el verdadero que el fernando colunga que cree que es ahora bracho vuelve como a sentirse muy atraído a ella y se enamora de ella y así nace el romance entre paulina que se enamora también de él hasta que regresa paola bracho a recuperar su trono a volver a su casa pero las cosas se le complican ahí porque paulina logró lo que ella nunca logró en esta casa así inicia la trama de esta telenovela ustedes ya conocen el resto y lo importante que les quiero mencionar de esta producción es que paola bracho y paulina esta telenovela las dos interpretó gabriela spanic muy bien porque algunos dicen que la telenovela estuvo sobreactuada con paola bracho que la parte donde ella interpretó el personaje de paulina también estuvo muy floja como muy no sé como muy inocente pasada de inocente pero no creo que haya sido así viéndolo desde un punto porque creen ustedes que nosotros evidentemente nos creímos tanto nos metimos en en la telenovela y nos creímos el cuento de que eran dos mujeres diferentes porque ella supo llevar bien los dos personajes paola bracho una mujer elegante de carácter que le encanta estar para arriba y para abajo de viaje viajes de placer le encanta mejor dicho la vida buena y paulina una mujer que supo una mujer inocente una mujer de buenos sentimientos ahí es donde yo quiero llegar a este punto se pudo ver que eran dos personajes distintos nos creímos el cuento y hoy en día si vemos la telenovela de pronto se nos hace así a mí no me gustó porque la ve un poco sobreactuada a paula bracho hay paulina paulina la que interpretó a paulina que es la humilde la sencilla se ve como muy no sé muy inocente pero no es así de esta forma ya logró tratar los dos personajes para que pudieran verse muy reales estas dos personalidades de estas dos mujeres así que pienso que gabi spanic hizo una muy buena interpretación en la usurpadora ahora nos vamos para una versión que se realizó en el año 2012 en colombia esta se titula quién eres tú y fue producida por rti televisión televisa y univisión la telenovela estuvo protagonizada por laura carmine y julián gil que se puede decir de esta telenovela muy poco porque en realidad pasó desapercibida no fue éxito no gustó y creo que muy pocos la escucharon en colombia fracasó en muchos países prácticamente en eeuu también en donde fue emitida no funcionó así que no tenemos mucho que decir de quién eres tú y la versión que se realizó que fue la tercera versión realizada por televisa fue en el año 2019 esta fue producida por carmen amendariz y fue protagonizada por sandra echeverría y andrés palacios también titular a la usurpadora esta telenovela tuvo buena audiencia en méxico en eeuu también y también en algunos países donde fue exhibida porque comercialmente no le fue tan mal tuvo también buena audiencia claro no fue no repitió nunca el éxito ninguna de esas telenovelas como lo tuvo la usurpadora de mil novecientos noventa y ocho de gabby spanik pero la actriz sandra echeverría también hizo un gran trabajo incluso en el 2019 ganó el premio como mejor actriz y como mejor villana se llevó los dos premios en en los premios tv y novelas así que la usurpadora de sandra echeverría también gustó mucho pero no fue tan exitosa como la usurpadora de mil novecientos noventa y ocho finalmente tenemos este mes la versión cinematográfica que llega titulada la usurpadora el musical esta está protagonizada por isabella castillo y alan estrada esta es una producción que ya se estrena ahora el 7 de abril en eeuu y el 12 de abril en los cines de méxico así que el musical estará disponible la próxima semana y bueno para los amantes de esta telenovela de esta historia la usurpadora ya vemos un musical que traerá música de los años noventa bastantes temas y nos llevará y nos transportará a la década de los noventa así que no se pueden perder la usurpadora el musical con isabella castillo y alan estrada bueno ahora vamos a pasar a otra telenovela que también yo sé que muchos esperan porque son muchas versiones de las que vamos a hablar a lo largo de estos especiales bueno llegamos ahora a la madrastra el turno es para la madrastra quiero preguntarles a ver si en unos segundos me contestan de dónde es la versión original de la madrastra cuál es el país de origen de la primera versión espero que me comenten digan en cuál es voy a esperar unos segundos a ver si le atinan a la versión original bueno mientras tanto vamos a hablar de la telenovela que fue producida en el año 1981 la primera versión bueno les voy a dar la respuesta es de chile la primera versión es chilena es una historia creada por el señor arturo moya que fue protagonizada por jale unger y walter cliché esta telenovela fue muy exitosa y logró altos niveles de audiencia en chile se considera uno de los grandes clásicos de la televisión chilena y fue la primera telenovela chilena en ser producida y difundida a color así que por eso creo que muchos la recuerdan imagínense es la primera telenovela difundida a color tuvo mucho éxito y también fue emitida en varios países latinoamericanos donde logró buenos niveles de audiencia en la década de los 80 bueno llegó la versión vivir un poco esta es de méxico producida por televisa y realizada por el señor valentín pinstein en 1985 siendo protagonizada por angélica aragón y rogelio guerra esta pareja en esa década creo que llegó a ser en este tiempo muy exitosa porque rogelio guerra era el galán de los 80 y de los 70 por supuesto y angélica aragón empezaba a darse a conocer y como bien sabemos ella tuvo una participación espectacular en la telenovela que realizó con la fiera con victoria rupo en el papel de la costeña y ya sus actuaciones eran bastante creíbles y lo importante de vivir un poco es que tuvo éxito en méxico también y comercialmente le fue bastante bien y se puede decir que angélica aragón hizo una gran interpretación fue muy creíble sus escenas y tuvo también bastante química con rogelio guerra así que vivir un poco fue una muy buena adaptación de la madras luego llegó una versión que se titula para toda la vida esta telenovela fue coproducida por televisa y el canal chileno mega fue producida por mega y televisa de la mano de lucero suárez y juan osorio en el año 1996 siendo protagonizada por ofelia medina y exequiel lavanderos bueno de esta telenovela también vamos a dar muy poco porque es una producción que pasó desapercibida no creo que muchos la recuerden no tuvo mucho éxito y creo que algunos ni sabían que existía esta versión pero ya sabemos que ofelia medina es una gran actriz y también el actor exequiel lavanderos pero la producción no sonó mucho que se diga en esa década de los 90 bueno este dato creo que ustedes también se van a sorprender con este dato no sé si algunos de ustedes sabían que se realizó una versión para la audiencia estadounidense en eeuu hubo una versión de la madrastra esta se tituló forever fue una telenovela coproducida por fox y televisa de la mano de carlos sotomayor en el año 1996 al mismo tiempo que se estaba emitiendo la telenovela de ofelia medina la que acabamos de mencionar para toda la vida así que forever es una versión de la madrastra estadounidense que fue protagonizada por maría magensen y james richard buena buen dato y muy curioso sería interesante verla así que forever es una versión de la madrastra luego llegamos a la madrastra de salvador mejía esta quizás es una también de las más exitosas y las que y la que muchos recuerdan que fue protagonizada por la queen de las telenovelas victoria rujo y césar ébora hablo de césar ébora y victoria rujo porque sé que ellos dos voy a mencionar un poco de ellos muchos de ustedes aprecian esta pareja la quieren mucho porque siempre en las redes sociales se han pronunciado diciendo que victoria rujo y césar ébora tienen mucha química y es muy cierto las novelas donde ellos dos han participado siempre han tenido buenos niveles de audiencia y se entienden bastante bien quizás diríamos a las mil maravillas es una pareja con mucha química y esta telenovela la madrastra es una de las más exitosas de méxico unas de las producciones que mejor dicho le dieron la vuelta al mundo con un tema musical también espectacular que fue interpretado por esta actriz laura por la cantante perdón laura pausini me encantó la canción y yo sé que muchos de ustedes cantaban el tema de la madrastra interpretado por laura pausini en esta telenovela logró récords de audiencia en eeuu y también los logró en méxico y en varios países latinoamericanos así que por eso les digo que la madrastra es una de las versiones que le fue comercialmente muy bien a méxico con esta producción y es una de las más exitosas podemos decir que victoria rujo les ha dado muchos éxitos como lo fue también la fiera y simplemente maría y esta telenovela que aparecen entre las más vendidas de méxico así que la queen de las telenovelas protagonizó la madrastra de 2005 una pequeña sinopsis de esta telenovela ya que llegamos a esta versión de la madrastra una de las más conocidas maría es una mujer que está casada con el actor que es interpretado pues césar césar ébora ellos son una pareja tienen un matrimonio muy sólido y en la casa viven con sus tías tienen un hogar maravilloso hasta el momento en que hacen un viaje en un crucero y están las amistades de la empresa está mejor dicho toda esta clase de personas que ellos conocen las tías y ocurre un crimen un accidentalmente maría cae en quizás en la trampa y ella es quien es señalada y es un y la acusan de este crimen y la condenan a 20 años de prisión a maría que es interpretada por victoria rufo así es como inicia la toma de esta telenovela ella es mandada a prisión por 20 años y es alejada de su familia de sus hijos y césar ébora no cree en ella prácticamente le hace creer a sus hijos que ella murió entonces en la sala de su casa hay un cuadro que ni siquiera es el de victoria rufo el de maría es el cuadro de otra mujer y así es como sus hijos creen que esa del cuadro es la madre y están venerando un cuadro que no tienen nada que ver con la imagen de su verdadera madre que es maría victoria rufo así es como victoria rufo pasa muchos años en prisión se prepara y sale dispuesta a vengarse y a buscar al culpable del crimen por el que se le acusó a ella y perdió 20 años de su vida y quiere recuperar a sus hijos así es como ella busca entrar a esta casa de regreso y llega como la madrastra de estos muchachos a conquistar una vez más el cariño de ellos y así es como vuelve y surge el romance el amor entre césar ébora y victoria rufo y de ahí en adelante ustedes conocen la trama así que es muy emocionante la telenovela porque siempre mantiene al televidente con la expectativa del capítulo que viene de quién será el culpable del crimen estamos esperando o decimos este fue no era aquel porque nos nos confunde si nos logra como llevar la imaginación más allá de que digamos que nos sentemos y veamos una telenovela rosa por ejemplo ya sabemos que conocemos mucho la trama aquí no aquí estábamos inseguros de saber quién era el culpable de ese crimen así es como también en esta telenovela participaron actores de la talla como jaqueline andere guillermo garcía cantú sabine mousier también trabajó cecilia gabriela bueno fue un gran elenco anna layevska que interpretó la hija de victoria rufo fue muy bueno el elenco de la madrastra así que fue muy exitosa esta producción y comenten cuál es la favorita ustedes escogen luego llegó una versión que se titula quién mató a patricia soler esta es una telenovela colombiana producida por rti televisión rcn televisión y mundo fox esta se realizó en el año dos mil catorce fue protagonizada por itatí cantoral y el actor español miguel de miguel de esta telenovela tampoco vamos a hablar mucho porque pasó desapercibida y en colombia en su país de origen y en muchos países incluso también en varios países y se llegó a emitir y en la cadera mundo fox no funcionó para nada la telenovela en eeuu así que la telenovela la versión de itatí cantoral quien también interpretó el papel de en esta producción de la madrastra no le fue bien ahora nos vamos a la versión de el año dos mil veintidós recientemente el año pasado esta versión fue producida por televisa univisión y fue producida por la señora carmen armendariz fue protagonizada por araceli arámbula y andrés palacios bueno esta telenovela se anunció con bombos y platillos porque significaba el regreso de araceli arámbula a la televisión a las pantallas mexicanas a la pantalla chica de la televisión del canal de las estrellas porque había estado ausente por muchos años y pues era como que muy grande la expectativa con esta telenovela le fue bien en méxico la telenovela tuvo audiencia pero no fue el éxito que ellos estaban esperando que quizás en esta versión yo no vi mucha química entre araceli arámbula y andrés palacios no se me quedó faltando pero esta fue muy corta fueron creo que fueron los veinticinco capítulos que se realizaron de esta telenovela fue corta fue muy ágil la versión de la madrastra perdón fueron 50 episodios estaba confundiéndome con los episodios de la usurpadora que fueron veinticinco de sandra echeverría que olvidé mencionar ese dato y esa fue una historia corta de veinticinco capítulos así es como la madrastra con araceli arámbula se realizó se realizó en dos mil veintidós con cincuenta capítulos menos de la original obviamente y en eeuu fracasó se puede decir fracasó que se emitió en el horario de las diez de la noche hizo 10 su audiencia no llegaba ni al millón de televidentes bueno en algunos capítulos pasó el millón de televidentes muy poco muy poco para esta producción que esperaba bastante de araceli arámbula aunque en otros países incluso tuvo buen recibimiento bastante acogida pero no el éxito que ellos esperaban con la madrastra así que quizás aún mantiene muy fresca en la memoria el recuerdo de la de la versión de victoria rufo porque las comparan mucho y eso es lo que sucede cuando se realiza una versión tras otra comenzamos a caer en esto de la comparación y ya ustedes escogen cuál es su favorita si la de araceli arámbula la de victoria rufo la de angeli carragón pero lo cierto del todo es que estas son todas las versiones de la madrastra así que bueno yo les digo que así vamos a terminar este especial con la madrastra pero les voy a dejar la pregunta en el aire a ustedes para el próximo especial quiero leer algunos comentarios vivir un poco es mi favorita bueno como lo digo para todos los gustos la madrastra de chile la primera versión exacto la madrastra de chile dice josefina salazar también dice que la madrastra victoria rufo en ave es la mejor versión la mexicana ellos me encantan mucha química y muy buenos actores tienen anamaría pérez dice simplemente maría tuvo cinco versiones cuál fue la mejor simplemente maría tendrá un especial también pronto en estas versiones tendremos todas las versiones está angelic salvatore mis favoritos gracias angelic muchas gracias por estar con nosotros las novelas que más me han gustado también son las venezolanas bueno por supuesto también las venezolanas lastimosamente ya son muy pocas las telenovelas que estamos viendo de venezuela bueno ya no se producen telenovelas en venezuela y lastimosamente triste porque muchos crecimos con producciones venezolanas muchos bueno voy a dejarles una vez más el examen cuántos saben de telenovela para nuestro próximo especial quiero que me tengan la respuesta cuál creen ustedes que es la telenovela que viene detrás de la gata con más de 10 versiones ya les di las vistas ha sido realizada versiones desde argentina hasta méxico colombia también españa así que les dejo la tarea para el próximo programa cuál creen ustedes que es la telenovela que viene detrás de la gata con todas estas versiones bueno no se pierdan nuestro especial de este martes de rating que va a estar también buenísimo recargado de mucha información y esperamos que este especial les haya gustado no se pueden perder la tercera parte muchas gracias por estar presente gracias a todos nuestros cosmonovelleros les mandamos un beso un abrazo dios los bendiga y nos vemos este martes de rey que nos vemos en el próximo vídeo